Bueno, estamos ya aquí con el delegado de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Vicente López Portillo. Varios temas con don Vicente, gracias por estar aquí. Te voy a preguntar el más urgente, ¿no? 130 coches siniestrados en la ciudad por la tromba del sábado pasado en estacionamientos. ¿Qué pasa ahí? Habíamos todo un Ferrari o un coche ahí, un Lamborghini o algo así. ¿Qué puede hacer la gente con esto? Perfecto, Arnold. Pues bueno, muchas gracias primero por la invitación, un placer estar otra vez aquí contigo. Mira, los seguros de automóvil, dentro de la cobertura de daños que se contrata, tienen contempladas las inundaciones, ¿no? Es decir, sí te cubre tu seguro de auto el caso de una inundación, ¿no? Entonces, ahí lo que habrá que realizar en primer término, me imagino que ya la gente… Todos en general, ¿verdad? La letra chiquita nos dice, pero si es trombo en león, no. No, 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 sí aplica perfectamente, ¿no? Es decir, sí está plenamente identificada, inundación, cubre al 100, obvio tendrán que pagarse los deducibles correspondientes. ¿Qué hay que hacer? Primero, pues acudir a reportarlo a la aseguradora. Me imagino que pues entre el domingo y el día de ayer han estado haciendo el proceso de ajuste. ¿Qué significa? Pues que llega el ajustador, levanta la orden y se tiene que mandar el vehículo. ¿O sea, no los podían mover ahí del lugar donde estaban hasta que llegara el ajustador? Sí. Además que fíjate que en los casos de inundación es muy importante no prender el vehículo. ¿Y los que estaban en el malecón que sí los retiró la policía? Esos, pues habrá que ver también si tienen un seguro, pues cuando las condiciones generales también señalan que por cuestiones de seguridad o de vialidad se reitere el vehículo, no habrá ningún problema. Tendrá que pues a la gente de seguros ir hasta donde se encuentre el vehículo y bueno, apoyar a la gente si es que el vehículo está detenido para poderlo liberar. ¿Y la aseguradora no atiende que te busquen a ti? Es correcto. Y tendrán que hacerles una evaluación de daños. Regularmente en estos casos cuando el daño es del 50%. Entonces no prenderlos para que no haya un cortocircuito adicional. No, sobre todo pudiera haber problemas de desvielamiento, de que por ejemplo como hay agua, el agua se fuera al motor y ahí pudiera haber un problema. Siempre es importante cuando hay algún tema de inundación pararte y no prenderlos hasta hablar con la aseguradora. Y bueno, estaremos muy al pendiente, Arnoldo, de poder atender a toda la gente que tenga algún problema. Tenemos instrucciones también de nosotros. ¿Todavía no te llega nadie? Todavía no, no ha ido ni siquiera en un problema. Incluso también pues los comercios, ¿no? Los comercios deben de también contar con sus seguros de daño. Si hay algún daño de mercancías, pues también hay que estar. ¿Y cuál es la moraleja, no? Dicen que ya ahogado el niño tapa en el pozo, pero estos acontecimientos como el que tuvimos en León son hechos para que tengamos al corriente nuestros seguros de automóvil, nuestro seguro de daños y pues estas cosas no queremos que pasen, pero cuando sucedan, pues estemos protegidos para un patrimonio. Creo que pocas, por fortuna, pero que se les inundó la casa ahí aquí en el Cuesillo, una privada donde subió dos metros y algunos de ellos le planteaban al alcalde y al gobernador, cuando hicieron un recorrido, que sus documentos, no sé si seguros, pero bueno, pues sí, actas de nacimiento, escrituras, etcétera, habían quedado muy afectados. Muy afectados, sí. ¿Qué pasa si mi póliza de seguro se mojó y ya no puedo...? Ahí no habrá ningún problema, digamos, si el documento, si la póliza no la tienes, pues bueno, se hace un rastreo para poderla localizar y bueno, recordarle a la gente que en la Conducef aquí en Guanajuato estamos para servirles desde la asesoría, ¿no? Y sabes qué, pues tengo esto, me han traído vueltas y vueltas, etcétera. Los estacionamientos que tienen algún tipo de... Mira, los estacionamientos, incluso hoy en la mañana también hubo información de que los dueños de los establecimientos se están poniendo de acuerdo con los afectados para pagar ellos el deducible, ¿verdad? En los casos de tu seguro de automóvil, si se ve afectado, pues bueno, si te lo reparan, tendrás que pagar el 5% del valor del vehículo. Si es pérdida total porque sufre un daño considerable, pues tendrás que pagar el 10%. Eso es lo que se estaba manejando el día de hoy en la prensa. Y también, bueno, en muchas ocasiones este tipo de establecimientos cuentan con seguros de responsabilidad civil para los daños que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes y en sus cosas, pues habrá que acercarse, preguntar y en su momento, pues en estos acercamientos que también tienen con la autoridad municipal, verificar si tenían la obligación de contar con este tipo de seguros y bueno, hacerlos valer y en caso de alguna negativa poder intervenir de inmediato. Hay algunos antecedentes. Arnoldo pasó en el Estado de México, pasó en Acapulco de algunas inundaciones y bueno, la conducir también pudiera en su momento acercarse a las aseguradoras, incluso hasta a la propia Asociación Mexicana de Seguros. Vía conciliatoria, primero y si no... Y si no, pues bueno, por la vía judicial, pero esperemos que no haya ningún problema y bueno, estaremos muy atentos para atenderlos y para reportarles también a ustedes y compartirles cualquier información que se pueda generar al respecto. Cuando acordamos esta entrevista, pues todavía no ocurría la tromba y el tema original era el robo de identidad, que me platicabas tú que hay ahorita pues una alarma especial, un cuidado de dar información de lo que está ocurriendo porque esto es un delito nuevo, algo que puede afectar a mucha gente. Sí, fíjate, hoy en día el tema de robo de identidad ha ido a la alza, incluso tan es así que a principios de año diversas autoridades como la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancar y de Valores, el propio INE, porque muchos de estos temas se hacen con la credencial del elector, el INAE por la protección de datos, la PRODECON, pues nos unimos para poder atender estos casos a través de un protocolo. ¿Cuál es o qué es el robo de identidad en materia financiera? Cuando algún delincuente, porque en realidad pues es delincuencia organizada, profesional, financiera, con tus datos personales obtiene un crédito a tu nombre, ¿no? Es decir... Cuando te clonaban la tarjeta era una especie de robo de identidad, pero ahora esto es más sofisticado. Es más sofisticado, porque digamos la clonación de tarjeta es que con tu tarjeta de crédito, con esa tarjeta pues van y hacen disposiciones o hacen compras. Aquí no, aquí son créditos nuevos, donde pues con la identidad de Lono Cuellar sacan un crédito del auto, sacan una tarjeta de crédito, y sacan información personal. Mira, y los datos son sorprendentes. Este protocolo lo iniciamos a partir del 19 de febrero, y a nivel nacional ya llevamos mil 599 casos de robo de identidad desde el 19 de febrero al 30 de junio. Principalmente son la tarjeta de crédito, los créditos personales, pero también los créditos del auto. Y aquí en el estado de Guanajuato somos el cuarto estado con esta incidencia. Después nuestra delegación metropolitana central tiene 398 casos, Jalisco tiene 156, Guerrero, Acapulco, que es donde la delegación tiene 83, y luego Guanajuato tiene 69 casos, junto con Nuevo León. Ahora, para robarte la identidad no necesitas estar aquí, el ladrón puede estar en China, en Estados Unidos o en la Ciudad de México. Es correcto, fíjate, es muy interesante el tema cómo lo hacen. De repente la gente, tú como usuario te das cuenta, porque a lo mejor vas a querer sacar un crédito, te llega una gran oportunidad para sacar un crédito de auto a tu casa y te dicen que estás en un buro de crédito, mal, con un historial negativo. Vas a consultar tu buro y resulta ser que tienes dos o tres créditos que no son tuyos. Puede ser lo que ocurrió hace algunos meses incluso. Sí, realmente a veces son casos recientes o cuando la gente no se da cuenta, incluso de un año y medio, dos años para acá. Otra manera de que se da cuenta la gente es que te cobran, hablan a tu casa o te llegan recibos o estados de cuenta de créditos que no solicitaste. ¿Qué estamos haciendo al respecto? O te llaman por teléfono. O te llaman para cobrar. Oye, pues Vicente, aquí debes un crédito personal. Entonces ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta. Al acudir a la CONDUCEP, lo primero que estamos haciendo es revisar el buro de crédito. Ahí en el buro de crédito, por ley, todas las instituciones financieras formales deben de reportar los créditos que se generen. Entonces ahí tú puedes verificar si realmente son tuyos o no son tuyos. Y de inmediato ahora lo que estamos haciendo es también... No, pues si te robaron la identidad, si vas a aparecer ahí. Va a aparecer ahí, porque es con tu persona. Entonces te aparecen ahí una tarjeta de crédito y un crédito automotriz que tú no realizaste. Estamos haciendo un bloqueo del buro de crédito. Esto es por tres meses en lo que se resuelve todo el proceso conciliatorio para que nadie pueda sacar un crédito a tu nombre. También de ahí es que es muy importante... Pero sí, ya lo sacaron. Eso es para, digamos, evitar de aquí para adelante. Y de ahí después llevamos un procedimiento de conciliación donde nosotros mandamos citar a esas instituciones financieras. No solamente son los bancos. Hemos tenido casos de sofomes, sobre todo las sofomes. Cajas. Cajas populares también hemos tenido algunos casos. Y en este proceso de conciliación le requerimos a la institución que presente la documental que generó el crédito. Por ejemplo, para... Ahora, ¿te pueden generar un crédito en una institución de la que tú ni siquiera seas cliente? Es correcto. Tú tienes tu trato con tu banco, vas y te dicen... Sí. Y hay una cierta comunicación. Pero si es de otro banco... Sí, pues no... No te puedes dar cuenta pasado mucho tiempo. Es correcto. O incluso a veces, fíjate que ahorita, recordando también, incluso hasta te cobran a lo chino, ¿no? De repente, en tu cuenta de nómina, en tu cuenta de cheques, ves una... Un retiro. Un retiro. Preguntas al... Oye, es que debes un crédito. Pues, ¿cuál crédito? Entonces, en este proceso de conciliación, yo mando citar al banco, a la caja o a la SOFOM. Le requerimos que nos presente esa documental. Por ejemplo, el contrato, la solicitud, el crédito, cómo se dispuso, los documentos que se presentaron. Y es ahí donde luego es sorprendente cómo los documentos que presenta la institución, pues es a lo mejor tu tarjeta de lector, la misma con el folio nada más que con la foto de otra persona, el recibo del teléfono, el recibo del agua, el recibo de la luz, comprobantes de nómina alterados. ¿Se puede hacer eso sin la complicidad de estas instituciones o de funcionarios de estas instituciones? Pues, la verdad es ahí lo que es un poquito sorprendente. Y la buena noticia... El padrón electoral se sabe que ha andado circulando de forma clandestina, ¿no? Sí. Ese sí puede ser. Sí. Incluso, pues, no sé, tú sabes que a veces hasta sacar un recibo de zapal es fácil, ¿no? Con el domicilio, a lo mejor ahí puedes sacarse el retiro o se roban la correspondencia, ¿no? Entonces, en estas audiencias de conciliación, pues, le requerimos esta documentación, le demostramos a la institución, pues, con tu credencial de lector, con tus datos, que no es la información y traemos un porcentaje muy positivo de conciliación. Se están resolviendo los asuntos en el 76%. De estos 69 casos... Lo que ya te cobraron, pues, ya te lo cobraron. No, no, se regresa, ¿eh? Sí, sí. La conciliación va en el sentido de que si te cobraron algo, pues, te regresan el dinero. ¿Quién pierde ahí? Te quitan del buro de crédito. Pues, el banco tiene que quebrantar ese crédito, se quebranta ese crédito, pero también se solicita que se presente una denuncia penal. Como parte del proceso, pues, bueno, esto al fin y al cabo es un ilícito, ¿no? Es un delito... El banco tiene un seguro. ...que se tendrá que prevenir. Sí, un seguro o lo hacen de manera fiscal, de manera contable, de que eliminan ese crédito. Y, bueno, también la vía de la Procuraduría sigue caminando. De ahí ya lo que es muy importante, primero, por ejemplo, consultar nuestro reporte una vez al año. Para la gente que ha tenido algún problema o que maneja muchos créditos, hay un sistema que se llama Alertas Bureau. Es un producto que el buro de crédito tiene, te cuesta aproximadamente 250 pesos, donde el buro te manda un mensaje, te manda un correo electrónico, cuando alguien consulta tu reporte, cuando se genera un cambio de domicilio, cuando se genera un nuevo crédito. De esta manera, pues, tú puedes estar enterado de cualquier problema. O sea, cualquiera puede checar el buro de crédito. No, solamente el titular, solamente el titular de las cuentas, o cuando tú vas a sacar un crédito y tú autorizaste. Si yo voy a sacar una tarjeta, autorizo que me consulten. Y el banco lo puede consultar. Y ahí viene el reporte. Entonces, es muy importante obtener el reporte, contratar este servicio de alertas y desconfiar en el tema de nuestros datos personales. Hoy en día, también en lo que va del año, hemos transmitido como 15 alertas de correos falsos de instituciones financieras que piden información personal. Te llega un correo... Con el logotipo del banco tuyo y todo. Con el logotipo del banco. Y fíjate que... Y luego siempre son mensajes muy atractivos, ¿no? O te ganaste un premio o te van a bloquear tu token o tu cuenta. O te ofrecerán un préstamo. O un préstamo o un viaje, ahorita que están las vacaciones. Y piden información personal, el número de la tarjeta, el código de seguridad. Y la gente sigue cayendo. Sigue cayendo. Y esta es una de las formas en que también la delincuencia obtiene datos, obtiene información y luego vienen este tipo de problemas de cargos no reconocidos. Y lo más grave, pues el tema del robo de identidad. Ahora, ¿se está haciendo algo para rastrear las personas que están haciendo esto? Mira... En base a las denuncias penales. Sí, ahí eso pues es responsabilidad de esta autoridad penal. Ya penal. De la Procuraduría. Realmente no... ¿Delito federal o fuero común? Fíjate que se están presentando... Porque mira, las... ¿Qué tiene de alternativa el ciudadano en estos casos? Primero, agotar la conciliación. Te comentaba, en el 75% de los casos los estamos resolviendo. Es decir, tres de cada cuatro. Esas personas que no resuelven su caso en Conducef tienen dos vías. Una, la vía penal. Seguir investigando para dar con los responsables. Te soy sincero, es muy complicado esta vía porque... Pues imagina... No son gente que incluso no está en León y disfrazan muy bien toda la parte de las... Puede que no camine porque el Ministerio Público no encuentra por dónde. Es complicado. Y ahí, pues bueno, se pudiera ver esa vía. Y la otra es la vía mercantil. Porque al fin y al cabo, los contratos que se celebraron son documentos mercantiles. Y tú pudieras pedirle a un juez que dé por nulo ese documento... No está firmado por ti. Porque no está firmado por ti. Ahí, pues hay que presentar una pericial y se pudiera resolver. Eso, pues imagínate, te genera una molestia terrible, ¿no? Porque si tú tienes pensado o por necesidad sacar un crédito, pues no lo vas a poder saber. Y en lo que son peras o son manzanas, pues los despachos de cobranza de las instituciones financieras te traen cobre y cobre. Entonces, pues sí es algo complicado. Para el banco tú eres responsable, ¿no? Hasta el momento en lo que se demuestra lo contrario. Entonces, sí hay que tener mucha precaución. Hay que protegernos sobre este tema. Ahora, ¿son bandas organizadas que están haciendo esto? Sin lugar a dudas, ¿eh? Es delincuencia organizada, especializada. Y bueno, hay que tener mucho cuidado de no caer en dar nuestra información. Cuidar incluso, fíjate que se da... Cuando se hacen compras o ventas por internet. Ventas por internet. Acabamos también, aprovechando que comentas este tema, en nuestra página www.conducef.gob.mx, tenemos un micrositio de comercio electrónico. Hoy en día ya, de acuerdo a la Oción Mexicana por Internet, hay 65 millones de internautas. En México. Y el 75% ya ha hecho algún movimiento por internet, ¿no? Compra de boletos, etcétera. Ahí, en este micrositio, les damos las medidas de seguridad, ¿no? Usted hasta para ir al cine compra los boletos por internet. Sí, ya es muy común. Entonces, hoy en día, si tú pagas ya con tu tarjeta, viene, por ejemplo, ya Mastercard y Visa, tienes que meter una clave que previamente diste alta, o incluso te mandan a tu celular un código para que lo puedas ingresar. Porque así como se incrementa el uso por internet, también se han incrementado las reclamaciones en un 65%. Los invito a que visiten este sitio. Por ejemplo, algunas recomendaciones rápidas. Cuando teclees el sitio, nunca lo hagas desde un vínculo. Teclea directamente la página. Verifica que la dirección sea HTTP 1S para que sea ese sitio seguro. También debe tener un candadito en la página. Y a la hora de pagar, pues a lo mejor utilizar un proveedor de paga como Paypal. Por ejemplo. No meter tu tarjeta. Para no meter tu tarjeta. Verificar, guardar los comprobantes. En caso de que el producto... Hoy, pues también las ventajas del comercio por internet es que puedes comprar productos de Estados Unidos, de China, y te llegan a tu domicilio. Entonces, a veces hasta sin costo deflete. Entonces, esto está siendo muy común, pero hay que proteger muy bien. Si no es una página conocida, ¿no? Ahí en Amazon, verifica también los comentarios de la gente. Y bueno, también estate muy alerta del dato de tu información. Y también hay un servicio, Arnoldo, de alertas a tu celular o a tu correo electrónico de las compras que realices. Si tú realizas una compra, te van a mandar un correo electrónico, un mensaje... ¿Tu banco te avisa? Tú avisa para verificar. Y si ves que no la hiciste, pues de inmediato avisar y protegernos, porque cada día los productos financieros los utilizamos más, pero también la delincuencia anda al día para tratar de robar nuestra información. Hay que estar muy alerta y recordar los servicios de conceso son sin costo. Los invito a la página www.conducef.gob.mx. Ahí pueden también avanzar en los temas de educación financiera. Si tienes los productos, pues también tienes que aprender a utilizarlos. Y usarlos correctamente. Oye, y hay otro tipo de maniobras más tradicionales. Estas pirámides que se vuelven a popularizar ahora bajo otros nombres, como la flor de la abundancia y el tejido, no sé qué. El telar. El telar. Sí. Mira... ¿Qué está pasando? ¿Cómo orientan ustedes? Sí. Sacamos un reportaje, ya nos hicieron favor ustedes de recibirnos, pero no está de más recordar. Claro, mira, y además, gracias por la oportunidad y que lo pones sobre la mesa. Es un tema muy importante. Esto inició fuerte a inicios de año con la pirámide de la abundancia en redes sociales, en WhatsApp, donde el tema es el tema de una confianza. Invitar a gente a que participe. Los que están arriba de la pirámide, pues obtienen el beneficio. ¿Quién por tres mil pesos va a ganar? Es muy perverso que enganchas gente para que ellos a su vez metan a sus conocidos. O sea, utilizas la confianza que hay entre la gente. Entonces, ¿y cuál es el tema? Al final del día en estas pirámides, llámense como se llamen, incluso hoy en día hasta le están apostando al género, ¿no? Hay que hacer una pirámide de mujeres donde no le debes ir a tu esposo porque nos vamos a ayudarnos entre todas, hoy por ti, mañana por mí. Pero al final llega un momento en que ya no hay gente que ingrese a esta pirámide. Y pues bueno, ahí la gente que se queda y que ya aportó se va a quedar sin su dinero y es muy complicado. La base de la pirámide siempre corre un riesgo. Los primeros cobran. Los primeros, sí, cobran, se van. Y ya al final, tú que estás en medio, pues ya ahí no hay gente que entre. Pero realmente los primeros son los organizadores. Es correcto, es correcto. Entonces, siempre... ¿Ha acudido gente a conducir? Mira, al principio del año sí fue bastante gente. Como bien decías, pues no es competencia porque no somos institución financiera, pero los hemos asesorado, incluso canalizado a que presenten sus denuncias. Pero es muy complicado. El que causa esto es estar bajo tu jurisdicción, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, hay que desconfiar, ¿no? Es impresionante cómo a pesar de que hemos estado en diversos medios alertando a la gente que no entra en pirámides financieras, siguen presentándose casos. Y hay gente que hasta nos ha dicho, oye, es que sí es cierto, sí funciona. A mí me pagaron, a mi prima. A mi prima sí le pagó. Y luego resulta ser que al que le pagaron le dice al otro, oye, si no tienes dinero, pues yo te presto para que le entres y al de abajo gane y después ya tienes la deuda. Entonces, es algo muy complicado. Desconfíen de estos esquemas. Si necesitas dinero es mejor recurrir a una institución financiera autorizada que, bueno, al final pues tendrás que pagar un interés y hay que revisar con quién lo hacemos para no ser defraudados en nuestro dinero. Pero eso garantiza todo y leer muy bien lo que firmas. Vicente, pues muchas gracias por la información básica a la orientación que ofrece Conducef. Además, estás abierto ahora a consultas sobre el buro de crédito también en tus oficinas. Sí, sí. La principal consulta que tenemos en Guanajuato es la consulta del buro. Hemos atendido cerca de 7 mil reportes del buro de crédito. Esto pues también es parte de nuestra educación financiera. Y aunque no vayas a sacar un crédito, pues obtén tu reporte para que veas que efectivamente lo que hay ahí, sea lo que tú contrataste, te califiquen de manera correcta y cuando necesites adquirir un crédito, pues estés disponible para poderlo utilizar. Ojo, todas las instituciones financieras autorizadas consultan el buro. Cuando tú veas algún anuncio en el orú, en la calle, en algún periódico y diga crédito sin consulta de buro, hay que tener más cuidado, verificar qué institución es y nunca des dinero por adelantado. Porque también los famosos créditos express siguen estando aquí al orden del día en nuestra ciudad, donde supuestamente te van a dar un crédito, tú tienes que dar un dinero por adelantado y después, sorpresa, llegas y ya está vacío el establecimiento y pues te quedaste sin el enganche cuando lo que necesitabas era dinero. Entonces, ya no nada más necesitas dinero para cubrir tu necesidad, sino para pagar a la persona que te prestó para poder dar ese enganche. Hay que estar muy alertas y, bueno, recordar, en la Conducev los podemos ayudar a asesorar en todos los temas de educación financiera y cuando tengan algún problema con alguna institución que esté autorizada. Ahí está la página web de la Conducev, la estamos mencionando en esta página, digo, en esta pantalla, y sus oficinas aquí, en la Calzada de los Héroes, muy cerca. Calzada de los Héroes 522, media cuadra ahí del arco. Muy bien, y una atención muy eficiente de parte de la Conducev. Muchas gracias a Vicente López Portillo, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Estamos en contacto. Claro que sí. Vamos a estar seguido. Aquí estamos a la hora. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Saludos a todos. Vamos a una pausa. El tema de la Cruz Roja. Gracias.